En el entrenamiento de hoy vamos a hacer 4 tabatas, uno de calentamiento, otro de tren inferior, otro de tren superior y otro de cardio. La manera de trabajar en el tabata es que haces 8 series, 20 segundos de trabajo, 10 segundos de descanso. Haremos 4 ejercicios en cada tabata y esos 4 ejercicios se repetirán 2 veces, entonces tendremos un total de 8 ejercicios. Después de cada tabata, un par de minutitos de descanso, bebemos agua y vamos con el siguiente tabata y así vamos a hacer un entrenamiento de todo el cuerpo. Si queréis poneros vuestra propia música en casa tenéis que tener Spotify y lo más seguro es que Premium, entonces buscas Tabata o Tabata Songs y la canción directamente te va diciendo cuándo tienes que empezar y cuándo tienes que descansar. Son 4 minutos, 8 series, si lo vas a buscar utilizas tu propia música y si no yo voy a tener la mía, ¿vale? Me sigues a mí. Vale, en el tabata de calentamiento vamos a hacer 4 ejercicios, como ya he dicho antes, os explico los ejercicios para que os vayan sonando de algo, si queréis vais practicándolos conmigo. Voy a hacer diferentes niveles. Primer ejercicio, un nivel un poquito más bajo, podemos aguantar las piernas ahí, con las manitas aquí, o bien ahí, ¿vale? Nivel avanzado, ahí. Temblamos pero no pasa nada, ¿vale? Segundo ejercicio, rodillas arriba, pero rapidito. Si no puedes con ese ritmo, parás despacio, con brazo contrario. Tercer ejercicio, la plancha alta. ¿Vale? Colocamos manos debajo de los hombros, rodillas extendidas, para un nivel más principiante, podemos bajar las rodillas y aguantar ahí, siempre el cuerpo alineado. No bajamos el pubis y tampoco nos dejamos el culete atrás porque no se activa el abdomen. Hacemos un poquito de retroversión, esto de aquí, y alineamos. ¿Vale? Y de ahí, en el último ejercicio, haremos burpees. Para el nivel más avanzado, sin flexión. ¿Vale? Un nivel más principiante, haría el salto, bajaría, un pie, el otro, y volvería de la misma manera, incluso apoyando las rodillas en el suelo, ¿vale? El saltito, ahí, puedo apoyar las rodillas, y de ahí volver, ¿vale? Pues empezamos. Un clic en medio. ¡Vale! El salto de la santa. ¡Final. ¡Vale! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 acabamos con el de cardio vale vamos a hacer salto ahí para un nivel más principiante lo que haré será hacerlo sin saltar vale cruzando atrás sin saltar vale segundo ejercicio salto delante y detrás ¿vale? si no puedo una sentadilla delante, doy un paso atrás sentadilla paso delante, sentadilla paso detrás, sentadilla tercer ejercicio ahí, abajo todo lo rápido que puedas jumping jacks si no puedes saltar un paso y otro paso rapidito ¿vale? empezamos un salto delante, no puedo 5, 4, 3, 2, 1, GO! Round 2 Don't believe me, just watch Don't believe me, just watch Don't believe me, just watch 3, 2, 1, stop Lento Stop, wait a minute 5, 4, 3, 2, 1, GO! Stop, wait a minute That motherfucker, put some liquor in it Round 3 Take a sip, sign a check Pull you out, get the strategy White from Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi If we show up, gonna show out Move a little fresh ice, get me hot I'm too hot, too hot 3, 2, 1, stop I'm too hot, hot day Too hot, hot day 5, 4, 3, 2, 1, GO! Round 4 Don't believe me, just watch 5, 4, 3, 2, 1, GO! 5, 4, 3, 2, 1, GO! 5, 4, 3, 2, 1, GO! Too hot, hot day Call the police and the fire, man I'm too hot, hot day Round 5 Try to wanna retire, man I'm too hot, hot day See my name, you know who I am I'm too hot, hot day Am I paying back that money? 5, 4, 3, 2, 1, GO! Girls hit you, hallelujah Girls hit you, hallelujah Cause I tell my gold in a ten Cause I can't act it when you get ten Cause I don't believe me, just watch Go! Round 6 Don't believe me, just watch Don't believe me, just watch 5, 4, 3, 2, 1, GO! 5, 4, 3, 2, 1, GO! Hey, jump on me If you say the same, you're lonely Round 7 Round 7 Don't brag about it, come show me Come on Hey, jump on me If you say the same, you're lonely If you think the same, you're lonely If you think the same, you're lonely Don't brag about it, come show me Cause it's Saturday night And we in the spot Don't believe me, just watch Go! Up time, funk you up Up time, funk you up Final round! Up and down, funk you up 5, 4, 3, 2, 1, GO! Up time, funk you up Come on Up time, funk you up Slay, go, go, go! Up time, funk you up Don't believe me, just watch Round 8 Up time, funk you up Up time, funk you up Don't believe me, just watch 5, don't believe me, just watch 5, don't believe me, just watch 3, 2, 1, GO! Bueno, estos serían los 4 tabatas, ¿vale? Ahora podemos repetir los 3 últimos El de 3 inferior, 3 superior Y el de cardio El de calentamiento no hace falta ¿Vale? Quien quiera repetirlo Que pongo otra vez el vídeo Desde el principio Y quien no Que se quede el estiramiento Bien Vamos a estirar Venga Boca abajo Vamos a apoyar Los codos Vamos a apoyar las piernas El pubis Y vamos a hacer una extensión de columna Para que nos estire El abdomen ¿Vale? A quien no le estire ahí Puede subirse a las manos Jodos estirados Ubis en el suelo Y ahí Doblamos rodillas Y aquí atrás Bajamos un poquito más Y de ahí vamos andando A un costado Hasta que nos estire ¿Vale? La cadera no se va La cadera se queda Y volvemos Y al lado contrario Vale Y de ahí volvemos Nos dejamos La cadera Alineada con las rodillas Y bajamos Y bajamos solo La espalda Estiramos bien los brazos Y volvemos I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday You'll join us And the world Will live as one Lo Manuel A verdad Más ¿Ne vez was? Baja Más Tudor Im apoyamos un pie delante el otro detrás nos inclinamos sobre la pierna que tenemos delante y el otro detrás vale ponemos planta contra planta del pie espalda recta Y dejamos que las rodillas se abran Si ahí no podemos colocar la espalda recta Manitas Detrás del culete Colocamos espalda recta Y dejamos que las rodillas se abran Sin que se escurran los pies hacia delante Aguantamos ahí Dejamos que se vayan abriendo las rodillas Y nos podemos inclinar hacia delante también Volvemos un lado atrás Y ahí nos ponemos de pie Para estirar la parte posterior de la pierna Y ahí Me busco un talón Y empujo con la cadera contraria hacia atrás Y cambio Y empujo con la cadera contraria hacia atrás Vuelvo al centro Vuelvo al espacio Vale, bien Abro Apoyo ahí Haciendo fuerza hacia afuera Muy bien Y hasta aquí todo Bueno y si has llegado hasta aquí Enhorabuena Nos vemos en el próximo entrenamiento Dándole muy duro